Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal. El día de hoy voy a estar platicando un poquito sobre las personas que dan mal, sobre las personas que juegan con el tiempo. No lo hagan, señores, no lo hagan, por el amor de Dios. Para eso hay un teléfono para avisar, un WhatsApp, para escribir, un inbox, un correo electrónico. Vamos a hablar de esas personas que dan mal. Si tú te identificas, de repente eres de esas que quedan mal, que les cuesta decir que no van a llegar, que se les complicó llegar. Quédate a ver este video, a lo mejor te cae el 20. Ay, 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 las personas que quedan mal. ¿Alguna vez he sido de esas personas que quedan mal? ¿Alguna vez he sido de esos que no avisan, no? Un pinche mensajito. Oye, voy a llegar tarde, ¿no? Pero no sé por qué se les vuelve tan complicado a veces poder avisar. Voy a llegar tarde. No voy a llegar, es más, no voy a llegar ya, ni me esperes, ni te quedes ahí perdiendo de tu hermoso y valioso tiempo. ¿Saben? Muchas veces es complicado para algunas personas poder decir o avisar eso. No sé si sea por pena, no sé si sea por... Yo creo que es vergüenza, ¿no? Vergüenza de ellos mismos, se vergüenzan de que ya habían quedado en algo, se habían comprometido en algo, y a la mera hora o a última hora salen con que dicen mamá que siempre ya no. Y no pasa nada más con el tema de las citas o como cuando hay una reunión o cuando se queda de ver con algún amigo o amiga. Pasa también a veces en las ventas. Hay personas que dicen, sí, yo lo voy a comprar, sí, yo me comprometo a comprarlo, sí, sí me gustó, pero a la mera hora terminan diciendo... No, ya no me gustó porque a lo mejor encontré algo más, pero se lo terminan diciendo ellos mismos, es una nota mental. Ojalá lo compartieran muchas veces, pero no pasa eso. La otra parte lo termina averiguando porque ya no llegó la persona a comprar, ya no llegó la persona a la cita, ya no llegó... No se presentó, no se sabe nada de ella, además te bloqueó. No hagan eso, por favor, no lo hagan. Aprendan a decir no, no lo quiero, no me interesa, ya no me gustas, ya no quiero estar contigo. Voy retrasado, no, 10 minutos, no llego ahorita en 5. Es más, ¿sabes esas cosas de quedar mal? También pasa cuando te dicen, te marco ahorita en unos segunditos, dame unos segunditos y ahorita te marco. Segunditos me suena a ver, 5, 4, 3, 2, 1, ya, te está marcando, ¿no? Pero no, no sé si dijo 1500 segundos, 2900 segundos, y ya lo traduces y dices, ah, no. Pero eso no me ha marcado, digo, no sé cuántos sean esos segundos, no traigo mi calculadora a la mano, no soy tan inteligente para sacar la cuenta, pero suena a que son varios minutos, varias horas, no sé si sea un día, cuántos segundos tiene un día. Saca tu calculadora y puedes decirme, ah, mira. Entonces a la siguiente vez si vas, te eres de las personas que dicen, dame unos segunditos, mejor dame unos minutos o te marco en 5 horas, o te marco mañana, espera mi llamada mañana y ya te aviste y no se queda uno esperando como burro ahí, como menso. Creo que es algo que muchas veces no tomamos en cuenta, pero si realmente nos vamos a literal, pues literal estás fallando, literal estamos quedando mal. Y estamos, lo digo, porque yo también soy partícipe de ello. Así es que si eres de ese tipo de personas que andan ahí por la vida, quedando mal, llegando tarde, no avisando, cancelando de última hora, no lo hagas, no lo hagas, no es nada bonito hacerlo. Pero si de lo contrario es de las personas que sí avisa, que no le cuesta decir, oye, ¿qué crees? Ya no me interesa, ¿qué crees? Ya no voy a poder llegar, se me presentó esto, mejor no me esperes porque tengo un problema, discúlpame, qué pena. Pues felicidades, síguelo haciendo porque creo que eso te va, te lo van a agradecer, te lo va a agradecer la otra persona. Y creo que eso es todo por el día de hoy. Lo comparto porque les voy a platicar algo sobre mi trabajo, una anécdota muy breve. El día de hoy, el día de hoy tenía una cita a las 10 de la mañana, 10 de la mañana. Bueno, esa cita la programé yo con, pues por lo menos yo creo que desde el martes o miércoles, martes o miércoles, voy a ponerme a este lado porque la luz como que no me favorece mucho, martes o miércoles. Hoy es sábado, le marco hoy temprano al cliente, ya no miento, le marqué ayer al cliente, ayer viernes, y le digo, oye señor, ¿qué cree la cita de más? Sí, 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 Orlando, sí, sí, cha, cha, cha. Le marco hoy temprano porque la cita es a las 10 de la mañana. Me dice, híjole, híjole, no miento, no era a las 10 de la mañana, miento, miento, me estoy equivocando, me retracto. Había una cita a las 10, se cancela, y luego había otra cita, que es esta, que era a las 1 de la tarde. Y me dice, ¿qué crees? No, te voy a quedar mal, no sé qué, perdóname, bla, bla, bla. Y le digo, oiga, pero pues si ya habíamos quedado desde el miércoles. Y me dice, sí, yo lo entiendo, pero pues entiéndeme tú a mí, tuve un compromiso, y cha, cha, cha. Y le digo, oiga, pero por favor avíseme por lo menos, o sea, no puedo estar yo jugando con el tiempo de las personas. No puedo estar allí a la expectativa. No puedo estar a la expectativa, pero no, no lo aguanto. Voy a tapar el sol con la, con el celular, se ve como una máscara ahí. No lo, no lo puedo creer, o sea, yo pude haber llegado ahí con mi cliente a la mera hora, y a la mera hora usted me pudo haber dicho, ay, discúlpame, no estoy ahí en mi casa. Imagínense cómo hubiera quedado yo, como un verdadero burro, un verdadero mensa, un verdadero tarado. Le marco y le digo, entonces, bueno, la misma llamada, digo, aquí vamos, nos vemos a las 2. Le marco a la 1 y me dice, ay, espérame tantito, es que estoy ocupado, tal vez no puedo llegar a las 2. Le digo, es que no puedo estar cambiando yo las citas así como así, no es un juego. No puedo estar diciéndole a mi cliente, ay, ¿qué cree que la persona con la que estoy hablando no tiene palabra, no tiene compromiso? Y volvió a quedar mal, no puedo estar haciendo eso. Creo que hay que ser responsable y no hay que jugar con el tiempo de las personas, se los repito. Tanto en las relaciones, tanto en los negocios, como en cualquier otra cosa, una cita con los amigos, con la novia, con quien sea, no quedes mal. Llega con tiempo, con anticipación. Acuérdense que es diferente llegar a tiempo que llegar con tiempo. Llegar con tiempo que es, si queres llegar a la 1, llegas 10, 15 minutos antes. Llegar a tiempo es llegar a la mera 1 y eso es prácticamente ya estar llegando tarde. Siempre tienes que prever cualquier situación, cualquier problema con el tránsito, perdón, yo voy a decir tráfico, es tránsito, es la palabra correcta. Si no pasó el camión, si no pasó el taxi, si vas en tu coche y no sabes cómo llegar o que no tenías dónde estacionarte, todo eso tienes que ir previniendo. Y eso créeme que te lo va a agradecer la otra persona porque va a darse cuenta que eres una persona de trato serio, eres una persona responsable y eres una persona que te gusta hacer bien las cosas y que se conduce bien. Y eso es disciplina y eso es respeto. Hasta aquí el video. Ojalá les haya gustado. Me voy ya de aquí del pinche solazo porque está cañón, está bueno, me estoy bronceando más la nariz porque ya traigo toda roja como Rodolfo el Reno. Mi nombre es Orlando, gracias por sintonizar, expresar mi canal, tu canal, nuestro canal. Recuerda la puntualidad y el respeto y no andar quedando mal. Mejor sé claro, habla con la verdad, te lo vamos a agradecer. Hasta luego. Ah, no te olvides de suscribirte a mi canal si llegas a este punto. Suscríbete, suscríbete y comparte los videos. Por lo regular no hago bromas chistosas ni ese tipo de cosas. Mi contenido es un poquito aburrido si así lo quieres ver. Pero creo que son temas de interés para todos y para todas. Ahora sí, los dejo. Bye.